Cuando mami y papi perdieron el control contigo, no tuvieron opción, excepto la de enviarte aquí. Bienvenido a Dripwood. ¿Qué somos? ¡Cabón! ¡Cine! ¡Traga el jabón! ¡Juro que te arrancaré la piel! El secreto. Una historia llena de misterio y terror. ¡Eres mío! Este martes a las 22.30 horas en Noche de Cine. Trece.